¿Qué es un porcentaje? Es una parte de un total. Cualquier porcentaje se puede expresar de tres maneras. Con el símbolo de porcentaje como una fracción. Al principio los porcentajes se escribían siempre así. Pero uno se jartó y dijo, ¿quillo? Picha 50 Vamos a poner la rayita y como tiene dos ceros un cero y otro cero. Y de ahí salió el símbolo del porcentaje de uno que estaba harto ya de escribir fracciones. O como un decimal. Si yo divido 50 entre 100 me queda. Año de uno aquí sería 0,5. 25% Sería 25 partido 100, ¿no? O 0,25. 15% Creo que he sido bastante claro cuando te he dicho que no quiere que me molestaran. Es que no entiendo. Ponlo en silencio. Bueno, ¿qué hago? Esto está todo muy bien pero estas fracciones tienen números muy grandes. Estaría más chulo simplificarlas. ¿Cómo se simplifica 50 partido 100? ¿Entre cuánto? No, entre 100, ¿no? ¿No sabes simplificar fracciones? ¿No te acuerdas? ¿No, no? Pues hay que ir dividiendo entre números entre 50. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Tienes que saber por qué. Tú no puedes hacer las cosas porque sí. Te voy a pegar una hostia porque sí. No. Hay que saber por qué. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, vale. Eso ya es otra cosa. 50 entre 50 y 100 entre 50. Esto es un medio. O sea, que la mitad el 50% es la mitad de algo. Quiero el 50% de esa pizza. O yo, a la hermana de Álvaro quiero el 50% de todo lo que gane cuando se aprofesiona. La mitad. 25% ¿Entre cuánto? ¿Eh? Entre 5. Entre 5. Entre 5 me queda 5 partido 100 entre 5 20. Todavía se puede simplificar más. Entre 5 otra vez. 5 entre 5 1 y 25 4. Un 25% es un cuarto. Antiguamente había monedas de 25 pesetas. 4 hacían 100 pesetas. 25 pesetas. 5 duro. 5 duro. Que era lo que te costaba una partida en las máquinas recreativas. 5 duro. Tú sabías a lo mejor con 20 duro. Te echaba dos partidas. Te compré abargo. Unas pipas abargo. Y te sobraba. Por supuesto. Es que no era ahora que tú pones la play y te tira todas las horas que quieras jugando. No, no. Ahí para jugar echaba 5 duro y lo que tú duraras. Igual tú durabas 10 segundos porque eras muy malo que igual duraba media hora. Y eras bueno. Pero ahí si no tenías dinero no podías jugar. Bueno. Un cuarto. Un medio. Y un 15%. Venga. 15 partido 100. ¿Entre cuánto lo puedo simplificar? No. Entre 15 no. ¿Ves? Estás hablando sin pensar. No. Vale. No me gusta. 3 veinteavos. Eso no se puede simplificar más. No. Y al contrario también se puede hacer. ¿Cómo puedo hacer si te doy una fracción y la quiero expresar como porcentaje? Por ejemplo tres cuartos. ¿Qué porcentaje representa? Que ¿qué porcentaje representa tres cuartos? No. ¿Qué porcentaje? Esa es una fracción. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? O sea que si yo te digo 50% tú sabes pasarlo a fracción ¿no? y a decimal pero no sabes hacerlo al revés? Pues muy fácil. Divide divide no cabe 0,7 por 4 28 2 va a un 0 5 3 cuartos en decimales 0,75 y en porcentaje ¿cuánto crees que sería? ¿Sí? Mira esto tío el 50% es 0,5 y entonces un 0,75 ¿cuánto es en porcentaje? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso ¿Qué lo dice con la boca chica tío? Dilo con la boca grande ¡75! y 2 quintos ¿Qué hago? ¿Dividí qué? No cabe 0,0 ¿Y qué porcentaje es? Si es 0,4 ¿No te enteras? No, 4% no es Tienes que multiplicar por 100 Si un 50% es 50 partido 100 que es 0,5 si quiero pasar fíjate que lo he multiplicado por 100 40% ¿Está alterado o no? No te enteras No te enteras No te enteras No te enteras